¡Vuelvo en español! ¡La fiesta clandestina! ¡Calla! ¿Resulta que es el aniversario de la boda de los padres de Bupo? ¡Vuelvo en español! ¡Madre mía! ¡Parece que la familia Bufo nunca ha tenido una fiesta de aniversario perfecta! No podemos tener otro aniversario fallido este año. No lo harás. Te ayudaré. Hola. Veamos lo interesante que será la celebración este año con la aparición de Wulfo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Déjenoslo! ¡A nosotros! ¡Mamá! ¡Se avecina una gran tormenta, así que busquen refugio! ¡La tormenta está cerca! ¡La tormenta es cada vez mayor y se acerca a la aldea del globo! ¡La fiesta de aniversario una vez más no va bien! ¡Mamá! ¡Debemos cancelar la fiesta! ¡No! ¡No podemos! ¡Si tú fueras Wulfo, ¿qué ideas se te ocurrirían? ¡Comparte el video con tus padres! ¡La preparación fue torpe, pero qué adorable! ¡Aquí vienen el novio y la novia! ¡Bufo! ¡Hora del ring! ¡No! ¡Bufo! ¡Creo que lo dejé fuera! ¡Ey, Bufo! ¡No salgas del refugio hasta que haya pasado la tormenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo quiero que tengan un maravilloso aniversario! Todo esto es más que suficiente. Mientras estemos aquí juntos. ¡Encontré el anillo! Aunque la ceremonia de aniversario no salió como se esperaba, seguro que será el día más memorable para la familia Bufo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Lucy y Nancy tienen un conflicto otra vez! ¡La guerra de las novias! ¡Pipi! ¿Qué va a hacer, Nancy, con la tarjeta de Lucy? ¡Gracias! ¡Muéstrenme sus papeles! ¡Tengo el papel principal! ¿Este es tu disfraz para la obra? ¡No voy a usar eso! ¡Le mostraré a Nancy quién es el verdadero principal! ¿Cuál es la idea de Lucy? ¡Sí! ¿Dónde está Lucy? ¡Ah! ¡No tan rápido, Nancy! ¡Resulta que Lucy quería disfrazarse para que Nancy le devolviera el papel protagonista! ¡Este es mi papel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El espectáculo se arruinará! ¡Niños, alto! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Alto! ¡Oh! ¡Ella hizo trampa primero! ¡Oh! ¡Hacer trampas está mal, Nancy! ¡Y Lucy! ¡Si me lo hubieras dicho desde el principio, esto no habría pasado! ¡Lo sentimos! ¡Juguemos siempre limpio y no hagamos trampa en ningún caso, chicos! ¡Se acerca el tornado! ¡El tornado se acerca! ¡Adivinemos! ¿Qué hará la familia Wolfu cuando llegue el tornado? ¡Oh! ¡Vayan adentro, niños! ¡Ya viene el tornado! ¡Oh! ¡Wolfu! ¡Mira! ¡Oh! ¡Los dos hermanos se sintieron atraídos por las hojas amarillas que soplaban en el viento! ¡Mientras tanto, los padres están ocupados metiendo la ropa, mantas e incluso macetas! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡El árbol frente a la casa fue derribado por el viento! ¿Lo ven? ¡Quédense dentro de la casa! ¡Es un tornado muy fuerte! ¿Para qué sirven estas cosas? ¡No se preocupen! ¡Vamos a prepararnos! ¡Recuerden! ¡Preparar suficiente comida y agua cuando vayan a refugiarse de la tormenta! ¡Y llevar siempre una linterna y un radio para estar al tanto de la situación meteorológica! ¡Cielos! ¡La tormenta es cada vez más fuerte! ¿Qué debe hacer la familia Wulfu ahora? ¡Tranquilos! ¡Síganme! ¡Bajemos aquí! ¡Estaremos a salvo! ¡Tengo hambre! ¿Qué idea tiene Papá Lobo? ¡Gracias a una cuidadosa preparación, la familia Wulfu está a salvo jugando en el búnker! ¡El tornado ha pasado! ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! Padrino de boda, dama de honor ¡Seremos los padrinos de papá! ¡Papá! ¡Oh! Lucy piensa que Jenny es más adecuada para ser dama de honor ¿Para qué llama Wulfu a Pando? ¡Oh! 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 Mi equipo de padrinos de boda será genial ¡Oh! ¡Vaya! Así que la batalla entre los dos equipos de damas de honor y padrinos tuvo lugar ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Arruinando el aniversario de los Padres Lobo! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sentimos! Solo queríamos ayudar. No pasa nada. Nos divertimos mucho de todos modos. ¡Mamá Lobo está embarazada! ¡Mami! ¿Por qué tu estómago está tan grande hoy? ¡Oh! Yo sé, yo sé. Mamá está embarazada. ¿Hay un bebé dentro del estómago de mamá? ¡No, no! ¡No te muevas! ¡El bebé se va a marear! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah! ¿Y este? Este también. ¡Bebé, bebé! ¡Sal de ahí pronto! ¡Hay muchos juguetes para ti! ¡El bebé puede escucharme! ¡Oh, no! ¡Papi! ¡Bebé, deja de patear! ¡Lestimarás a mamá! ¡Papi! ¡A mamá le duele el estómago! ¡Hay un bebé en el estómago de mamá! ¡No se preocupen! ¡Chicos, vamos al hospital! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Hola! ¡Mira! ¡De ropa fea preciosa! ¡Vestido de aniversario! ¡Rico y pobre! ¡Oh! ¡Guau! Estos artículos de boda son último modelo en la tienda del señor Zebra. ¡Ven aquí! ¿Qué ideas tiene Wulfu para el aniversario de sus padres? ¡Esos artículos se agotaron! No te preocupes. Podemos hacerlos nosotros. ¡Hagámoslos! Veamos cómo decorarán la tarta los dos hermanos. ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Está hecho! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mi mamá dijo que...! ¡Parece que Wolfo y Lucy se esforzaron al máximo! Pero el vestido de novias no estuvo a la altura de las expectativas. ¡Mira! ¡Lucy, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡Mamá quiere hacer un vestido de novia para el aniversario de tus padres! ¡Sígueme! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hola, señora Pan! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¿Podemos hacerlos juntos con usted? ¡Oh! ¡Sí! ¡Los dos hermanos y la familia Pando prepararon una fiesta de aniversario especial! ¡Hurray! ¡Wow! ¡Gracias, chicos! ¡Qué miedo! ¡Jenny estará bien! ¡Mami! ¡Mami! ¿A dónde vas a ir, mami? ¡Voy a llevar a Jenny al doctor para que la vacunen! ¡Yo creo que Jenny se va a asustar y va a causar problemas! ¡Mmm! ¡Cielos! ¡Wolfo cree que el vacunarse es doloroso y asustará a Jenny! ¡Mmm! ¡Oh, cariño! ¡Entonces, chicos, ¿tienen algún plan para ayudarme? ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Tengo un plan! ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Wolfo planea usar imanes para que Jenny no pueda ir a ningún lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De hecho, no es muy difícil! ¡Acompáñenme y lo verán! ¡Sí! Entonces, chicos, ¿qué sucede con las vacunas? ¡Exploremos con Wolfu y Lucy! ¡Guau! ¡Guau! ¡La manera de inyectar de la doctora venado es increíble! ¡Jenny no sintió ningún dolor! ¡Miren! ¡Ajá! ¡Guau! Wolfu pensó que la doctora detuvo el tiempo cuando inyectó a Jenny. ¡Guau! Pero en realidad, la doctora solo distrajo a la bebé para que se concentrara en los juguetes. ¿Lo ven? ¡No se preocupen más! ¡Sí! ¡Wolfu! 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 ¡Mi hijo ha desaparecido! ¿Por qué Wolfu llega tarde al campamento hoy? ¡Lo siento! El auto de mi madre se averió, así que llegué tarde. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué Cat tiene tanto pánico? ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Resulta que Cat está preocupada! ¡Golfu y Buffu quedarán atrapados! ¡No te preocupes! ¡Si tengo problemas, mi madre vendrá enseguida! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Mi hijo ha desaparecido! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¿De verdad puede hacer esto la mamá de Buffu? ¡Todos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Veamos! ¿Qué idea tiene ahora en mente Wulfu? ¡Ajá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Wulfu! ¡Wulfu! ¡Mami! ¡Bufo! ¡Oh, no! ¡Bufo! ¡Oh, cielos! ¡Hola, niños! ¡Vengan! ¡Mami! Todo el mundo se preocupará si desaparecen. Así que no vayan solos sin un adulto. ¡Lo tenemos! ¡Oh! 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 El salón de clases de mamás. ¡Mamá Wolf es muy buena cambiándole el pañal al bebé! ¡Oh! ¡Mami, eres bastante buena cuidando bebés! Gracias a ti, puedo hacer todo esto muy bien. ¡Oh! ¿Qué estará imaginando Wolf? ¡Oh! 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 ¡Resulta que Wolf piensa que todas las mamás aprendieron de sus bebés! Oh ¡Oh, no! ¡Jenny mojó su pañal! ¡Súper fácil! ¡Puedo hacerlo yo mismo! ¡Dios, Wolf! ¡La vida no es como un sueño! ¡No hubo un salón de clases de mamás, Welfo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Tuve que practicar mucho para cuidarte adecuadamente! ¡Mi mami es la mejor! ¡Oh! 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 ¡Eeeh! ¡Cuando mami no está! ¡Wolfo! ¡Guau! Esto sucedió cuando Wolfo tenía tres años ¡Miren qué lindo se ve! ¡Vayamos a la casa de Pando! ¡Quédate aquí con Pando! ¿De acuerdo? Tengo que ir a vender flores a la feria ¡No, mami! ¡No te vayas! ¡Quédate conmigo! ¡Mami regresará pronto! ¡Auch! ¡Me duele! Yo creo que necesito una vacuna ¡No! ¡Ya me siento mejor! ¡Ajá! El plan de Wolfo de fingir estar enfermo para quedarse con su madre ha fallado ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wolfo no está de humor para jugar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y solo quiere a su madre! ¡Cállate! ¡Cálmate! Respira hondo, así. ¿Qué sucede? ¿Por qué no ha regresado? Estoy segura que ella también te extraña, pero tiene trabajo que hacer. ¡Ajá! ¡Tengo una idea! Espero terminar esto pronto para poder regresar a casa con Wolfo. ¡Ahora lo entiendo! ¡Desde hoy me portaré bien! ¡Chicos! ¡Siempre simpaticen con el trabajo de sus padres! ¡Wolfo es un buen niño! ¡Mami regresará pronto! ¡Papinaje sobre hielo en casa! ¡Pórtate bien, de acuerdo! ¡Hay un pastel en la nevera por si tienes hambre! ¡Sí! ¡Así que hoy tendrán que quedarse juntos en casa! ¡Vaya! ¡El pastel de mamá loba se ve delicioso! ¡No te lo comas todo! ¡Guarda un poco para mí! ¡Oh, no! ¡Lucy olvidó cerrar el grifo! ¡Wolfo, ¿qué debemos hacer? ¿Para qué llama a Wolfo a alguien? ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Resultó que Wolfo le pidió a alguien que creara una pista de hielo en casa! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Cielos! ¡Es demasiado peligroso! ¡Cielos! ¡Lo siento! Solo se puede patinar sobre hielo en el lugar adecuado. Ahora hay que limpiar. Luego te llevaremos a la pista de hielo. ¡Oh! ¡Au! ¡No abras la puerta a extraños! ¡Oh! ¿Quién llama a la puerta? ¡Galletas de niña exploradora! ¡Ah! ¡Resultó que a Wolfo le preocupaba que fuera el rinoceronte ladrón! ¡Hola! ¡No te preocupes! ¡Mi papá está aquí! ¿De qué hay que tener miedo? ¡Voy un rato al supermercado, chicos! ¡Me voy a casa! ¿Dónde está la casa de Pando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Wolfo piensa que la persona de ahora es el ladrón Pantera! ¡Oh! ¿Puedo entrar a ver a tu padre? ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Es urgente! ¡Está intentando secuestrarte! ¿Es realmente así? ¡Alguien intenta secuestrarnos! ¿Hola? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya! ¿Qué están haciendo? ¡Ja, ja, ja! Le pedí a tu padre que hiciera galletas temáticas para nuestra fiesta. De todas formas, hicieron un gran trabajo. ¡Pando quiere un hermano! Chicos, revisemos con Wolfu los recuerdos de cuando teníamos tres años. ¡Pudimos tener citas de juegos juntos! ¿Acaso soy el único sin una hermana? No te preocupes. Aún puedes jugar con nosotros. ¡Qué genial sería si Pando también tuviera una hermana! Entonces, esta será mi hermana. ¡Lucy y Nancy arruinaron la pequeña hermana de Pando! ¡Esta es mi hermana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! Pando está haciendo todo lo posible para unirse al equipo de Wolfu y Piggy. ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Alto! ¡No creo que deban jugar más conmigo! ¡Cielos! ¡Pando está muy triste porque no puede jugar con Wolfu y Piggy! ¡Muchas gracias! ¡Horra! ¡A las bebés les gustó mucho la presentación de Pando! Siento no haberte dejado unirte con nosotros. Tampoco debí hacerlas llorar. Ahora están dormidas. ¿Quieres jugar algo? ¡Guau! ¡Vaya! ¿Qué clase de tesoro querrá pedirle prestado Wolfo a Alien? ¡El papá robot de Wolfo! Este robot de alta tecnología lo puedes jugar todo el día. Ahora no lo necesito para jugar. Así que papá Wolf no puede jugar con Wolfo porque está muy ocupado trabajando. ¿Qué tal si me uno? Está bien papi. Yo tengo a este robot. ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡El robot papi es muy genial! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¿Te gustaría ir arriba y dormir una siesta conmigo? ¡No! ¡Voy a dormir con Robo Papi! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¿Acaso Wolfo sigue enojado con papá Wolf? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero veamos! ¿Quién es mejor? ¿Papá Wolf o Robo Papi? ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 No necesito ningún robo, papi. Lamento no haber pasado tiempo juntos hace rato. ¿Tomamos juntos la siesta? Chicos, por favor entiendan y simpaticen con el trabajo de sus papás. Necesito ir al baño. Hacer un viaje largo. Tú también deberías ir, cariño. No, no tengo ganas. Vaya, entonces, ¿Lucy realmente decidió no ir al baño? ¡No! Si comes mucho de esto, te va a dar sed. ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo agua! ¡No te preocupes! ¡Oh! 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 ¿Ustedes quiere ir al baño conmigo? ¡Ay, Dios mío! De tanto cansancio, Lucy se durmió. ¡Hey! No deberías de tomar tanta agua. No hay ninguna área de descanso cerca de aquí por si te dan ganas de ir al baño. ¡Cielos! ¡Qué hermosa cascada! ¿Ya llegamos? Casi llegamos. Solo falta una hora. ¿Puedes aguantar más? ¡Oh, no! ¿Cuánto tiempo podrá aguantar Lucy? ¡Oh! ¡Papi! ¡Detente! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¡Resiste un poco más! ¡Oh! ¿Por qué no nos dijiste? Como no fui al baño antes, tenía miedo de que me regañaras. Nunca haríamos eso. Hay veces que no puedes controlarlo. La próxima vez, deberías de ir al baño antes de subir al auto, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¡Entendido, mami! ¡Toy! Esperen un momento. ¡Me urge ir al baño! ¡Au! ¡El juego de las formas! ¡Chicos! ¡Pongan atención! ¡Wolfo y Pando no se quieren aprender las formas! ¿Qué forma es esta? ¡Deben de estudiar para saber eso! ¡Desearía que hubiera un juego para aprender más de las formas! ¿Saben qué forma tiene la pelota? ¡Pregúntame lo que sea sobre las formas! ¡Dios! ¿Wolfo y Pando están usando el tesoro para estudiar? ¡Círculo, triángulo, cuadrado! ¡No se lo van a aprender si solo lo repiten! ¡No! En el segundo round, tienen que encontrar cosas que tienen la misma forma que su cuerpo. ¡Adivinen quién ganará esta ronda! ¡Aguien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Trángalo! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Solo encontré algunas cosas! ¡Suficiente! ¡Ahora intenta recordar la forma! ¡Círculo! ¡Encontré más cosas porque no he ganado! ¡Debe recordar el nombre de la forma! ¡Sí! ¡Triángulo, círculo! ¡Oh, no! ¡Se agota el tiempo! ¡Cuadrado! ¡Bien hecho, chicos! ¡Lo delonte! ¡Primera vez siendo exploradores! ¡Hoy vamos al hospital a ayudar a las enfermeras a cuidar a los ancianos! ¡Vaya! ¡Hoy Wolfu y sus amigos son exploradores por primera vez! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Espera! ¡Sí! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Pero estoy algo ocupada! ¿Pueden cuidar de él un rato? ¡Sí, sí! ¡Veamos! ¡Cómo se ocupará ahora el abuelo Croco! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Sí! ¡Alto! ¡Aléjate! ¡El señor Croco está pasando! ¡Vamos! ¡Wolfu, intercambia conmigo! ¡Estoy cansado! ¡Yo también estoy cansada! ¡Las damas primero, caballeros! ¡Alto! ¡Cielos! ¡El abuelo Croc y su silla de ruedas están rodando cuesta abajo! ¡Oh, no! ¡Cuidado, niños! ¡Eso es muy peligroso! ¡Gracias! ¡Lo sentimos mucho! ¿Se encuentra bien? ¡Sí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Gracias, niños! ¡Pero solo quiero dormir un poco! ¡Niños! ¡Vaya! 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 Resultó que fue idea de la maestra Kat y seguro que el abuelo Croc estaría muy emocionado. ¿Sorprendido? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, chicos! ¡Estoy muy contento! ¡Qué разработaron el juego! ¡Bien! ¡A meanto! ¡No! 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 ¡Qué jugueto! ¡No! ¡No! ¡Profiere! ¿Podrías prestármelo? ¡Wolfo! 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 ¡Adelante! ¡Tengo este increíble juego! ¡Oh! ¡Guau! ¡Promatiste ir al patio de juego con nosotros! ¡Tal vez en otra ocasión! ¡No! ¡Hay que elegir el regalo de cumpleaños de Piggy! ¡Oh! ¡Lo dejaste caer! ¡Ay, Dios mío! ¡Pando y Kata estaban aquí! ¡Tal vez hubo una falla después de que se cayó! ¡Déjalo salir ahora! ¡No te preocupes! ¡Sólo necesito terminar este nivel! ¡Ganaste! ¡Déjanos salir! ¡Vaya! ¿Ahora qué tendrá que hacer Wolfo? ¡Ah! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Listo! ¿Vamos a quedarnos aquí para siempre? ¡Casi les haces daño por solo estar jugando! ¡Lo siento, chicos! ¡No más juegos! ¡Ahora vamos al pato de juegos! ¡No elijas al papá equivocado! ¿Les gustaría jugar un juego? ¡Con los ojos vedados deben elegir un compañero! ¡Y hacer desafíos juntos! ¡Veamos qué diversión brindará este juego! ¡Qué papá elegirán! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El policía Boho es muy genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debo de elegir a alguien mejor! ¡Ajá! 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 ¿Para qué le habrá pedido prestado el cronómetro Wolfo a Alien? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con que Wolfo está haciendo trampa! ¡Hey, niños! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con que Wolfo está haciendo trampa! ¡Hey, niños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! Es fácil de que vuestro posee molestos fuera. ¡Oh! 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 ¡Lindo como Wolfo quería! ¡Hagan equipo con su propio papá! ¡Hey! ¡Wolfo, eso no está bien! ¿Pero por qué pierdes cuando hacemos equipo? ¡Toda persona tiene sus fortalezas y debilidades! ¡Pero debes jugar justamente! ¡Lo entiendo, papi! ¡Lo lamento mucho, chicos! ¡Wolfo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!